Tú sabes bien que no lo imaginé Hay algo especial entre tú y yo Una amistad fue todo hasta ayer Si hoy te pienso siento un fuego en mi corazón ¿Cómo explicar qué me sucedió? Si solo al verte se enciende mi mirada Y ya no puedo seguir viviendo así Porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento de amarte ¿Cómo explicar qué me sucedió? ¿Cómo explicar qué me sucedió? Hoy estoy decidido a robarte Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento de amarte Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte La clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte Es tiempo mi amor Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento de amarte Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte No temas mi amor No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte No temas mi amor